Arrancamos este bloque para hablar del accidente, ustedes recordarán que la tuvo mucho tiempo internada y que ya felizmente está en su casa recuperándose, haciendo el tratamiento adecuado, pero que hoy se conocieron nuevas, a ver, novedades sobre las pericias del accidente, Sofía y Juliana Lukoski. Exactamente, hablamos de las pericias mecánicas a las cuales se arrojaron algunos otros datos, de los cuales ya conocíamos. Recordemos que el accidente ocurrió el 8 de mayo pasado y que Juliana estuvo varios días internada, inclusive en terapia intensiva después de este siniestro vial. Lo que arrojaron estas pericias mecánicas es que la moto en la cual circulaban iba a 126 kilómetros por hora y un poco más. Este registro también beneficia al médico, ya que si hubiera superado los 140 kilómetros por hora, su situación procesal se hubiese agravado aún más. Y otro aspecto que se conoció también es el grado de alcohol que llevaba de sangre, alcohol en sangre al momento del siniestro, que también es un dato que lo beneficia en algún sentido, que es decir, que no agrava su situación procesal y que tiene que ver que al momento del accidente se pudo constatar que llevaba 0,88 gramos de alcohol, de litros de alcohol en sangre. Esa es la medida que se dio a conocer en las últimas horas después de esa prueba de alcoholemia. Bueno, esto no perjudicaría aún más en su situación procesal, todavía no está definida cuál va a ser la fecha de juicio. El cirujano Luna no ha prestado declaración y en el caso de Juliana Lukoski, bueno, su caso ella ha dicho que no se acuerda cómo sucedió el accidente, por lo tanto no ha podido aportar mayor precisión acerca del mismo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo que dicen desde la fiscalía, que están investigando este caso, es que el caso va a ser elevado a juicio recién el año que viene, estiman, y que hay dos opciones, o que sea condenado o que sea sobreseído, en el caso del cirujano Luna. ¿Y en el caso de ser condenado se conoce qué es lo que...? Sí, hasta cuatro años sería, diríamos, la pena que le cabe, pero no iría a la cárcel. Es carcelable. Claro, exactamente. Lo que sí no puede acceder a ciertos beneficios, nos explicaban, y esto se debe a que Juliana estuvo en riesgo de vida, por eso es que no podría acceder a ciertos beneficios, pero bueno, habrá que esperar, ha llegado el momento que se conozca la fecha de juicio, y finalmente, qué suceda con la situación procesal del cirujano Luna.